Empresas de transporte que trabajan con el turismo realizan una protesta en la 9 de julio y San Juan y van a seguir toda la madrugada. Hoy martes, además, llegarían al centro porteño para sumarse a otras delegaciones de distintos lugares del país, claro, con sus micros. Similares piquetes realizan también en Córdoba, Santa Fe y Mendoza. La próxima mañana va a ser un caos la 9 de julio por esto, ¿no? ¿Cómo se quejan de las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno en el marco de la segunda ola del coronavirus que les impide trabajar normalmente? Decidimos quedarnos toda la noche a esperar a ver si mañana tenemos algún tipo de resolución. Transporte ha recibido una notificación que tenemos que esperar 72 horas para que nos resuelvan el problema, pero el sector de turismo no ha recibido respuestas. Matías Lámen no ha aparecido, no ha contestado y no podemos abandonarnos porque nosotros dependemos de las agencias de turismo como ellos dependen de nosotros. Así que también tenemos gente en distintas provincias que están cortando y no podemos abandonar la lucha de Córdoba, de Mendoza, de Neuquén, de Formosa, Santa Fe, Rosario. Pero mañana hay varios transportistas más que se van a agregar, lo mismo que varios sectores del turismo que nos han informado que se van a acercar para acompañarnos, para mantener la esperanza de poder trabajar. No estamos pidiendo otra cosa que trabajar.